¡Ey! ¿Qué pasa mis pequeños inmortales? Y estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal Bueno, hoy vengo a traeros el hack que estaba haciendo yo a la cosa de un añito o así, ¿vale? Que se llama Pokémon Ardiente. Muchos me lo habéis pedido ¡Oh, inmortal puto amor! No, vale La cosa es que... demasiada gente me ha dicho ¿Qué vas a hacer del hack? ¿Cuándo lo vas a acabar? Está ya posteado, postéalo, cuando lo postees me lo pasas y todo el mundo me lo está pidiendo. Y ya que está acabado he dicho, pues coño No voy a hacer nada con él No tiene más, no tiene secreto, así que creo que directamente voy a postearlo y que la gente lo vea Así que bueno, básicamente eso. Os dejo el link aquí abajo en la descripción Difundidlo, ¿vale? O sea, jugad pasadlo a vuestros amigos, retweetad por Twitter, para que así llegue algún youtuber famosillo y por lo menos gana fama Si el hack es aceptado, seguramente siga con él Arreglaré todos los bugs que tiene, porque lo dejé por los bugs y continuaré con él. Espero lo difundáis, ¿vale? Os dejo los links aquí abajo son los dos sin publicidad van a mega... bueno, uno va a mega y el otro va a media file y bueno, coño, que os voy a enviar ¡Adiós! ¡Ceco, Ciro! ¡Adiós! ¡Adiós!